Estaban lanzando piedras, o sea, son como unas piedras que van en una cuerda. Esas las usaba para cazar feisanes de pequeños. Qué idea. ¿Quién sube? Qué idea, puede ser que sea el que haya faltado. Estás bien, compañero. Sí, sí, aún me tiene que curar el doctor. Sí, sí, sí. Mal. Joder, qué susto me ha pegado Alex. Ha venido corriendo y se ha parado. Sí, ha dejado de sangrar la herida, pero yo creo que me la voy a tener que desinfectar más veces. Sí, sí, sí. Para que no me coja infección. No sabemos ese hacha, lo que tenís. O la flecha, no sé qué. No, a ti te tocó una flecha. A Alex le lanzaron un hacha y lo que te estaban lanzando eran cuerdas. Se van bien armados, eh. Eso no me ha visto nada. Y además, con todo lo que van es de impacto. O sea, créeme, un hachazo puede liártela más que un balazo. Lo sé. Las flechas son muy sigilosos, sí que te pueden dar en la cabeza y te pueden sacar un ojo. Sí, además solo estaban disparando flechas cuando se levantaba la niebla. Ya, me he dado cuenta. Yo por las ventanas he visto cosas, pero... O sea, más o menos he podido ver cómo se mueven. Es mal momento para... Sí, no sé por qué, pero bueno. Pues esto se lo va a tener que explicar a Chloe. Se ha hecho más grande, ¿no? Sí, sí. Ahora, tenía las patas llenas de mierda. Bueno, no sé si se habrán ido ya esos. No lo... No tengo ni idea. Yo por si acaso todavía no voy a salir de la taberna. A ver, dentro lo que cae... También estoy asustada que me han atado dos veces y me he tirado una flecha. ¿Sabes lo que he aprendido? Este sitio es bastante más seguro que la Kiknik. No sé yo. Es que aquí hay personas que pueden ser iguales, ¿no? Pero todo no se llena de gente. Sí, no, pero... No sabes quién te puede acuchillar. Ya, pero yo no hablo de la planta baja. Ah. Sí, sí, la habitación ahí. Claro, claro. Es que... Es lo que le estaba hablando de Diablo, que... La clínica, cuando estoy con Luna, pues vale, sí es segura. Porque hay dos puertas. Somos dos personas. Uno apunta a una puerta, el otro apunta a la otra puerta y ataba por culo. Pero ahora que estoy solo... La primera vez que he entrado en la clínica he dicho... Es que entra cualquier persona aquí y estoy muerto. ¿Sabes? Y entonces he estado pensando y... He intentado abrir la otra puerta, no podía. He intentado forzar un poquito esta y he podido, ¿sabes? Y si hace falta le pago el cerrajero a... A Chloe. Pero... Muchos caballos, y muchos. Es esta gente, es esta gente. Me gusta bastante este caballo. No se ha asustado con la cantidad de tiros y todo lo que tal, no se ha asustado. Y además... Bueno... Estás bien, doctor? Sí, yo sí, claro. Eso ahí, he estado a punto Desde la ventana estuve a punto de De cazar a uno ¿Quién? Que desde la ventana de la habitación Estuve a punto de cazar a uno, solo que dije Ya algo que me faltaba, que sepan donde estoy No sé, creo que tal, pero es que De igual Ya venían directos aquí por algo Ya lo sé, lo sé Hola señor A mí la gracia es que estaban disparando Estaban disparando y estaban prácticamente huyendo Ya lo vi también Subían a la azotea, le disparaban Saltaban abajo en la calle, le disparaban Venían para acá y venían detrás de él Sí, no, sí, desde esta ventana Cuando estabais allí al fondo Lo vi Que fue como Te vi a ti Y a Reina Que sé que era Reina Básicamente por el pelo Eso lo deje bien claro Que aquí el único diablo que hay soy yo Que vuelvan Las palizas no se las va a quitar nadie Es que me hizo una gracia No, sí, sí Lo estaba escuchando De hostias allí contra la esquina Que el pobre no podía ni hacerse el teletransporte Escúchame, esa puerta está abierta por algo Eh, los chicos Es que he abierto todo por si acaso Ah, vale Si, señor Florian O sea, los demonios Demonios, como si Pues si Pues si, señor Florian Vas a tener que traer al pueblo a un exorcista ¿Un exorcista? Sí ¿Cómo es? Este pueblo está endemoniado Sí ¿Demoniado? Oh, sí Tengo el maldito Oh, gente demoniado está viniendo No, pero este demonio es bueno Este es demonio bueno Sí, le di una paliza ahí Los agarré Los agarré Los agarré Yo vi desde ti Que recomiendo a esa gente Eh, Diablo, por cierto Te digo una cosa Están organizados, eh Porque en cuanto tumbábamos a uno O alguno moría Enseguida se lo llevaban Aprovechando la neblina Se llevaban los cuerpos Y traían más gente O sea que es un grupo Es un grupo Ya se están fumando vaino ya por aquí Bueno, lo dejo con su droga ahí rara Cuid, dice señor Florian Y tengan cuidado por las noches No, no Ustedes tengan cuidado con eso Que se están comiendo De neblina Y cosas raras Pero si estamos al lado del mar Lo más común es que haya neblina Hasta una cateta lo sabe Eso es verdad Eso sí Yo no pondría un caballo Tarta de fresa Porque seguro Se me harían primeramente A ver, es que apetecible es La verdad Es que se llama fresa O sea, se llama No sé qué fresa Pues tarta de fresa Literalmente Solo lo adopté por eso Vale, ya sabemos El siguiente plan Nos ponemos cada uno En las esquinas De las cuatro casas Y ponemos el caballo en medio A ver qué pasa Yo lo veo factible La verdad No No A mi tarta de fresa Ni media Que puede mucho que no se asusta Me pierdo todos Los apetamientos Sí Con una cosa Con otra No puedo estar Nadie te va a comer Nadie te va a comer Me cruzo yo los dos más Es más grande el caballo Que ya me acabo de dar Bueno Bueno, ahora se va a hacer mucho más Alex Tiene que sacar nada Hemos regresar para ver otro día Hemos regresado para ver otro día Tiene que ser un día de trabajo cómodo también Sí, estás chiquita, ya te he dicho Pequeña No lo digo yo Lo dice el caballo ¿Alguien ha visto al señor ¿Alguien ha visto al señor Gif? ¿Tanen? Es verdad ¿Y el mazal? Debí antes pegar unos coquetazos Pero después de algún momento Ya nos ha aumentado Se habrá escondido por algún lado Seguramente No me salió Lo más probable Esta tormenta Cuando caiga la noche A correr Adentro de la taberna No, yo Yo tengo claro Que encontró mi lugar favorito De la ciudad, macho Cada día son más peligrosos Antes no se acercaban a la ciudad Y se están empezando a acercar No, acercar no Ya se ha metido de lleno Sí Ya se ha metido de cabeza Moviendo por los bosques Y los alrededores Pero ya veo que Cada vez más en serio Una cosa Descubrimos De dónde sacan En plan ¿Te acuerdas el campamento Caníbal de Manzanita? Sí Vale, pues Buscando a la señora Fuimos un poco más De bosque dentro Y había Rastros de sangre Enormes Y una caravana De transportes Y tal Tirada O sea, se ha destrozado todo Con sangre y todo O sea, que seguramente Los cadáveres De Manzanita Post Vienen de ahí Cada día hay más cadáveres En Manzanita Post ¿Sí? Voy a tener que comprarme Una casa de brazos Sí, es que además Se organizan así, eh Y no solo eso Sino que Induimos Que estaban yendo Al Este de Manzanita Y tuvimos razón Estaba Estaba yendo hacia allá La señora Señor Biff ¿Dónde estaba Que usted escondido? Biff Biff Necesitamos un exorcista Y está pasando Y está pasando Todavía Hay que tener Hay que tener Cuidado Ya le dejamos Por ahí Yo le dejé La foto que saqué Al arma Y mi compañera La que sacó Al enzangrentado Una de las tantas Armas que usan Porque también usan Como unas hachas Arrojadizas Ah, me he encontrado Con una de las nativas Luna Ella se ha ido De vuelta Para Strawberry Y le he comentado Que si ve algo O tal Que por favor Que se ponga En contacto Que intente Correr los rumores Y tal Y me ha dicho Que está bien Y que andará Con cuidado O sea Que si ocurre algo En Strawberry Ya sabemos Una de las personas A las que podemos Ir a mirar Si está bien Aunque no He visto Que tenga mucho Riz y Roste Con los nativos La verdad Sí, sí Tiene ¿Sí? Quiere Para esa persona Claro, es verdad Asaltaron a Strawberry Es verdad No, perdón Sí Bueno, sí Bueno El otro día Que yo sepa También He atacado Nada Yo lo que estoy Llegando a esas pechas De los nativos Porque nativos Andan con Este sujeto Tenía como Ventimenta Parecido Lo hemos pensado Todos en el mismo principio Pero luego tenemos pensado Que a lo mejor es una Un plan No es la nativa Si no No creo Porque es que tienen Las mismas ventas Hay que hacer una investigación En contra de ellos A ver Se supone Se supone que es el segundo nativo Que vemos Que usa una máscara Y que va haciendo cosas extrañas A ver Pero también os digo No sabemos si esta persona Concretamente Los ensangrentados Son nativos o no Lo único que sí sé Es que esta tarde Han atacado Un pueblo nativo Han atacado Strawberry Y han matado nativos Lo más importante Si fuesen los nativos A por mí No irían A lo mejor Son otros nativos Eso ya se lo puedo decir yo Es que no podemos descartar Que sean más Que haya más De una tribu Ya sabes América es muy grande O tal vez Incluso sean personas Con Con vestimenta De nómada Vamos a mandar A los dos grupos A Stonberry A investigar La señorita Anderson Con Alex Que vayan patrullar Juntos Y Y que hará En acompañamiento Del cazarrecompensa También Que se vayan En dos grupos Ditentos Tendría siendo Grupo Grupo 1 Y grupo 2 Entonces John Acompáñame a comisaría En conjunto del doctor Nosotros nos encargaremos De que esté bien Ok Vayan Decen un chequeo Por la zona Vayan en los grupos Que le dije Y cualquier cosa Nos mandan Un telegrama Entendido Alex vamos En cuanto termine una cosita aquí en ofisaría Yo me iré con John Partiré a fiancía ya con John y el doctor Para cualquier cosa que necesitamos El doctor ahí mismo no Vale, vale Vale Entonces partimos a Stonberry Sí Eh, vamos Alex Sí, sí Tú vas con el cazarrecompensa Ah, ya Yo voy Ah Sí, sí Ale va con la señorita Anderson Aquí en el grupo Ve, antes de irme Tú quedas un momento con Do, ¿vale? Un momento Diga Ok Que antes de hablar con el doc Con el doc Con el doctor Con el doctor Vale Ah, dale, dale ¿Sí? Te vas a quedar tú solo Ya, lo sé En teoría con la compañía de esta gente Ten cuidado, ¿vale? Ya Por algo me compré Lo que me compré Bueno, cualquier cosa Es una carta O hacéis lo que puedas, ¿vale? Ok Fuerte, Andrés Igual Vamos de camino Que en mitad de la calle Ahora mismo No sé yo Si es el mejor sitio Que para estar Sí, sí No, nosotros vamos Vamos a partir De ese traver En conjunto Eh, ¿Usted tiene el caballo En el establo? Eh, yo tengo que ir En el establo, sí Eh, entonces A lo breve Y te esperamos A quien comisaría Para Vale Para partir Vale, pues ahora voy 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 ¡Gracias! Ok, ya lo tengo ahí afuera. ¡Gracias! 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 ¡John, coge el caballo y parte con el autor hacia otro barrio! ¡Gracias! 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 Vale Aquí estamos Tengo un momento que saque el cabal La espero fuera Tengo un momento que saque el cabal Ok ¿Marca la marcha usted o...? Va usted delante, doctor Vale 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 Ok Doctor, vamos a mirar aquí Aquí delante Los establos Pues tiene alguna que otras máscaras de cabra O como de vaca, ¿no? Sí, cabra, de un animal Luego es una persona con un poco más de peso de lo normal Una señora con un poco más de peso de lo normal Con un vestido azul y blanco, creo, ¿no? Y van como ensangrentados Y los caballos también, los caballos los llevan ensangrentados Se hacen llamar los ensangrentados Los ensangrentados Pues si los veo, los dejaré ensangrentados Sí, eso es perfecto Ojalá fuese tan fácil Están como un demonio Demonios Pues yo no creo en demonios Yo solo creo en mis ancestros Pues pregúntale a tus ancestros, sabes lo que pasa Pues la verdad es que no me gusta No me gusta el cambio de gente de ese tipo Coyéndome Pues creo que hoy entraron al pueblo de De Stroberri Confirmo Sí, mataron a un accidente Si hay algo, se los dejaré saber Te agradeceríamos muchísimo Bien Supongo que seguirán peinando la zona Sí Sí, efectivamente Bien, yo los dejo porque soy un hombre muy ocupado Vale Con muchas gracias por su tiempo ¿Qué le pasa a ese camacho? Bueno Me acaban de romper la taza Nadie en eso ¿Qué opinas sobre ellos? ¿Quién? Bueno, pues no saben nada Estos nativos no saben nada Y... Vamos por hecho Exactamente Y nos dice a nosotros Que no nos están mintiendo Sí, bueno, también Y estos dos tienen historia ya Sí, sí, sí Estoy yendo un poco por detrás Más que nada Para que no pase como antes Yo ya tengo Traumas con Stroberri Me entiendo De hecho Le puedes explicar incluso Cómo ocurrió Gracias a... A tal Porque vi de dónde venían los disparos Y... Y todo A esa montaña Que había hecho Sí Alguien que ha ido Despeccionar esa montaña Fui yo antes Cuando pasó todo eso Eso y... No había ni gasto De ningún cuerpo Ni gasto De nada De esa No, este señor No han visto nada Vamos a ir preguntando Los cedores Gracias, porque... De nada De nada ¿Tú no sabrías De nada Este caballo es el armero. Lo he visto antes en el camino. Y usted cambió su caballo, ¿no? Sí, es un regalo. ¿Un regalo? De mi amiga, sí. Entiendo. Claro, hay que lucir los regalos. ¿Pasa algo, Alex? No sé si han sido nuestros caballos o no, pero... Escuché un caballo para allá. No aprendemos nada, pobreza, mirad. A ver si alguno de los compañeros que están por aquí quiere o nada. Pregunta. Quédese aquí, doctor. Yo voy a ir a mirar. Ok. Con cuidado, eh. Sí. No se escucha un disparo, ya sabe. No se escucha un disparo, ya sabe.